Mr. Mago Producciones Ahora si viene para los solteros Soltero, loquito, mi vaca caliente Así me critica por vivir mi vida Soltero, loquito Así me critica por vivir mi vida Y que vivan las batizanas Que vivan los padrinos Dones al padrino de honor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los padrinos principales? ¿Dónde? No será de tomar un traguito Soltero, loquito, mi vaca caliente Así me critica por vivir mi vida Soltero, loquito Mi vaca caliente Así me critica por vivir mi vida Dígale lo que diga Yo vivo mi vida Cuando uno muere La nada se lleva Dígale lo que diga Yo vivo mi vida Cuando uno muere La nada se lleva Están cansados Están cansados No se escucha, no se escucha Están cansados Paramos Pero vamos a gritar fuerte, fuerte Viva las batizanas Que vivos tenes Que vivan los hermanos Acuris Muchas gracias Pones al caballero que está bailando Con su novia Con su amante Con ¿Qué dicen los caballeros? ¿Qué dicen? Am sore, am sure Dicen lo cierto Si, 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 si Si, si, si Hey, 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 hey Hey, 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 hey El caballero a mazalene, arriba marito, arriba, arriba ¿Dónde está el grupito mazalene? ¿Dónde? ¿Dónde están las mojercitas? A ver las mojercitas trabajadoras ¿Dónde están las mojercitas luchadoras? Las mojercitas que levantan cinco o seis de la mañana ¿Dónde? 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 Eso, eso, eso ¿Dónde está el grupito mazalene? ¿Dónde está el grupito mazalene? Mario Palticeca, ¿no es cierto? ¿Dónde está el grupito mazalene? ¿Dónde está el grupito mazalene? ¡Ay, chiquita bonita! ¡Tú mirad, chiquita! ¡Ay, chiquita bonita! ¡Pequeñita bonita! Por ti es el canto, para que estés bailando Por ti es el canto, para que estés bailando ¡Ay, chiquita bonita! 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 Saluditos para todas las chinitas, hermosa como la flor, ¿no es cierto? Oye, doncito, ¿cómo suena ese tecladito? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Oye, junior, acaríciame esa flaquita, esa guitarrita. ¡Eso! ¡Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando! ¡Eso es! ¡Pro de Sakuri! ¡En sus mejores piezas! ¡Sí! 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 ¡ Nueve cintos de la semana, Sacuris Por esa la gente linda que hablamos, Quichua A ver, esa manito arriba, esa manito arriba Los que hablamos, Quichua San Brodito Díselo, díselo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!